Hemos realizado la tercera versión del evento Innova Pharma. Este es un evento liderado por nuestro clúster farmacéutico de la mano de varios aliados, tanto asociaciones que tienen que ver con las universidades relacionadas con los temas, por ejemplo, de química farmacéutica, los gremios empresariales farmacéuticos de empresas tanto nacionales como extranjeras. Hoy Vitalis es el principal centro de desarrollo y manufactura de productos inyectables para Colombia y para la región. Para nosotros es muy importante la participación activa de eventos como Innova Pharma en su tercera edición porque nos une en el escenario de transferir conocimiento, desarrollar alianzas comerciales y alianzas académicas, invitando a los nuevos empresarios o empresarios actuales que desarrollemos proyectos en común, a invitar también a estudiantes que se puedan unir a nuestro centro de desarrollo y a nuestro centro de manufactura para que puedan desarrollar también sus actividades estudiantiles y conozcan un poco más el escenario del desarrollo en productos farmacéuticos locales. Y aquí este es un evento que en su tercera versión ha ido creciendo, se ha ido expandiendo y tiene varios objetivos. En primer lugar, lo que nosotros queremos es acercar la academia a la empresa y la empresa a la academia de tal manera que cada vez haya mayor transferencia de conocimiento, un entendimiento mutuo que permita mejorar la calidad del talento humano que requieren las empresas, la empleabilidad y, por supuesto, la competitividad de las empresas. Y también, a partir de la participación de entidades públicas privadas de la academia, no solo de nivel local, sino también nacional, que haya un relacionamiento y networking que permita identificar oportunidades de colaboración. Todo esto, por supuesto, capitalizado desde el Cluster Pharma de la Cámara de Comercio de Bogotá.